Buenos días, Pedro Baunberger de Tras, notario público número 10 en Celaya, Guanajuato. Señor, más del testamento, ¿qué es lo que significa? Ya desde hace más de 10 años, en el estado de Guanajuato, sobre todo, que es lo que nos interesa en Celaya, ha habido acuerdos, convenios del notariado, con el gobierno del estado, inclusive con el gobierno federal, en el sentido de bajar de una manera muy significativa nuestros honorarios, a efecto de que las gentes puedan tener acceso más fácil para realizar su última voluntad a través de un testamento público abierto ante notario público. Antes de hablar de situación económica, quisiera que nos dijera qué se requiere para este testamento y cuál es la finalidad. Bueno, la finalidad es muy sencilla, es para quien tenga bienes que deje perfectamente establecido a través del testamento quiénes van a ser sus herederos, de tal suerte que el día de mañana, existiendo ese testamento, se evitan graves problemas familiares. ¿Cuáles son los costos aproximadamente, señor, y los requisitos? De los requisitos, muy sencillo, identificación oficial, puede ser lo más común del EINE vigente, puede ser inclusive el pasaporte, CURP, acta de nacimiento, constancia de domicilio, únicamente de la persona que va a hacer su testamento. Ahora bien, la promoción del septiembre mes del testamento se reduce a lo que es el testamento universal, que se excluye en el costo de los honorarios que les voy a platicar más adelante, lo que es un testamento con inventario. Por ejemplo, una persona que tiene dos, tres casas o dos casas en un departamento y quiere designar legados a varias personas, ese tiene un costo independiente que tiene que ver con cada notario. El testamento universal es de los bienes que yo tengo. Al día que yo fallezca, nombro como herederos universales por partes iguales o partes desiguales a quienes se decida. Puede ser partes iguales a la esposa y a mis hijos, o a la esposa al 50% y el resto se distribuye entre mis hijos, etc., etc., por ese lado. Ahora bien, los costos son extremadamente accesibles. No importa la edad de los maestros. No, independiente. Con que acrediten ser maestros, ya sea de escuelas públicas o privadas, no importa. Nada más que acrediten su carácter de docentes, se les aplica la tarifa económica de mil pesos. ¿Algo que quiere agregar que no comentó? Por favor, no dejen de pasar esta oportunidad. Eviten, eviten de veras problemas familiares el día de mañana, porque si no hacen un testamento, en la mayoría de los casos, los familiares entran en un conflicto, pleito legal, que puede durar años y años y años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!